Bueno amigos es que ando trayéndolos a ustedes por todas partes y yo también porque pues ya ya casi llega el 24 así es que les quiero mostrar cómo se está poniendo Guatemala especialmente en el centro histórico la 6ª avenida y está bastante ocupada a esta hora Bueno para ser las 5 de la tarde así se encuentra La avenida y la vamos a caminar en un momento bienvenidos a caminar Guatemala diciembre navidad Abrazó donde quiera que estén ya están listos Bueno saben que igual yo creo que listos o no listos nos va a llegar el 24 12 de la noche Y pues ahí nos vemos porque también les voy a estar compartiendo las 12 de la noche en Guatemala Vean que alegre amigos Saben que se antoja un cafecito a esta hora porque llevo 6 horas de caminata Será que sí será que no yo creo que a lo mejor sí Bueno vamos a hacer lo del café un poco más tarde Porque además son las 5, 5.40 Aún es muy temprano amigos Pero yo quiero caminar la avenida porque voy a tratar de Voy a tratar de mostrarles esto hoy mismo Bueno hace un momento que pasé estaba aquí una señora echándose unas canciones pero así de dolor amigos Y dije yo no no es el momento por favor Es momento de estar alegre Amigos es el momento de tener el espíritu así elevadísimo Y saben que por qué porque también es otro año amigos Y hay que darle gracias al creador del universo Bueno y aquí vamos Les cuento o solo les muestro Saben que voy a caminar les muestro así ustedes pueden oír el bullicio de la gente Bueno yo creo que también es la hora en la cual llegan muchos de los artistas callejeros amigos Bueno también muchas de las tiendas están abarrotadas Recuerden que hay que hacer la compra del estreno Yo ya tengo el mío listo amigos Lo que pasa es que como no tengo plancha lo puse atrás del refrigerador para que se seque ahí Y ya salga planchado Mal chiste amigos mal chiste pero hay que reírse hombre A ver que alegre Ah bellísima tarde amigos bellísima tarde Y ya se siente el espíritu de la navidad en la sexta avenida Yo creo que ya 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 Bueno todavía está en verde Cuidado 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 Bueno es que también el que está en verde el señor sabe que hay un montón de gente Es que también hay que tener un poquito de educación señores Es que no es como que uno pueda acelerar y correr también Hay que aprender a compartir la calle Gracias a todos los buenos conductores guatemaltecos Bueno miren y también les muestro la tienda por si ustedes ven el estreno ya saben a dónde venir Yo ando poniendo atención amigos A ver si me encuentro un mi estreno para mañana El que tengo en la casa ya está usado Ah que hermoso Pues les quiero contar que La temperatura como que se normalizó aquí en Guatemala En Ciudad de Guatemala no está haciendo frío amigos Bueno yo vengo con suéter si Pero no igual podría andar sin suéter Y tampoco está así exageradamente frío Ahora en Shella si me cuentan que está bastante frío Yo estuve en Shella Y probablemente regrese en estos días Pero por ejemplo aquí en la ciudad no La temperatura se quedó más o menos como en unos 14 12 a 14 Celsius Que como unos 64 Fahrenheit Por ahí se quedó la temperatura Se quedó muy rica así es que Y bueno vean como aún no encienden las luces Así se ve Guatemala a esta hora Miren hay un conductor Gracias gracias Que miren Que aprenden a Que ya aprendieron a compartir la calle amigos Porque son los días de diciembre Así es que va a haber mucho tráfico de personas por acá Bueno yo la verdad solo estoy disfrutando De forma muy tranquila De forma muy tranquila Relajado Hasta decadencia al caminar Amigos pero la verdad es que la tarde está increíble Y son esos días especiales En los cuales uno quiere disfrutar la caminata Y simplemente Pues yo creo que pensar también y darle gracias a Dios De que aquí estamos a pesar de la pandemia amigos Denle gracias a Dios O denle gracias a su salud Que se han cuidado O a los papás que tuvieron Que les heredaron buenos genes Pero den gracias porque ya ven que la pandemia Sí Sí hizo estragos amigos Hola hola Bye bye Amigos vean que bonito el espíritu de los guatemaltecos Que viva Guate En esta navidad Un abrazo para todos Donde quiera que estén Bueno vean que bien se la pasan ahí Paseando en el trolley amigos Las que sí dan ganas de subirse al trolley Que hermosa tarde amigos Tarde de diciembre Ustedes solo oyen que dicen Que dicen las personas detrás de mi Pasa 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 No viene auto Es que estos días hay que andar pilas amigos Pilas Trucha ahí para cruzarse la calle Bueno y saben que yo Pues yo creo que vamos a hacer las 6 también Voy a tomar un cafecito amigos Para agarrar un poquito más de energía Así les narro con un poquito más de emoción Y con un espíritu navideño Un poquito más fuerte y potente Ya que no he tomado café en 6 horas Y yo creo que ya es hora Bueno me vine a la auténtica comida mexicana Taco bell Chimichanga Dijo la changa Amigos muy mal chiste Pero hay que reírse 318 Ah es el mío Aquí está la chimichanga Eso con picante que pique Comida mexicana Eso gracias Amigos yo creo que me voy a sentar por aquí Bueno amigos ya Ya terminé de luchar contra esa chimichanga Ah vean como se puso más alegre aquí Bueno la verdad es que no estuve mucho tiempo Fueron unos minutos nada más Pero bueno esos minutos suficiente Para que aumentara La cantidad de transantes Sea un test Se me olvida la palabra amigos Se me olvida Pero yo creo que así se dice Bueno ya encendieron las luces de allá Vale Como se ve alegre esta hora There you go Keep that flow bro Keep the flow Yeah I think they're gonna get in trouble Amigos es el espíritu de navidad Por eso es que eran los compatriotas estos alegres Yo creo Pero la verdad es que tenía un buen flow Yo ya me había metido ahí en la música Bueno voy a seguir porque si regreso Ya no me voy a ir a la casa Y la verdad es que si me quiero ir Bueno me quiero ir así les puedo mostrar a ustedes Lo más pronto Como está la noche por aquí Bueno saben que comí Bien rico La verdad es que ya había Hacía ratos que había visto el anuncio De De la chimichanga amigos Y dije uno estos días la voy a probar Y hoy se me hizo Y la verdad es que Pues es puro queso Ya saben al que le gusta el queso Ahí está Ahora lo que no me gusta de Taco Bell amigos Es que definitivamente no saben hacer café No tienen buen café Y lo sirven como caga Eso si no me gusta Ahora ya recuerdo porque es que casi no voy ahí Yo creo que es por eso Eso Feliz Navidad Es que andan un guía Un guía de tour amigos Explicándoles por donde andan Si me imagino que hay mucha gente Que no es de la ciudad Que se sube a hacer el tour Vamos a ver que películas hay En cartelera Ya vi Ya vi dos de esas Las otras No me llaman la atención Así es que vamos a seguir con el tour Porque si no me voy a caer en el cine Y la verdad es que Si me siento un poquito culpable Después de la cantidad de queso Que acabo de comer Bueno si llegaron a esta parte del video Amigos que no se les olvide suscribirse Gracias por darle like Los comentarios También compartir Guatemala Necesito muchos suscriptores Así es que por favor Suscríbanse a mi canal Y ayúdenme a compartir Denle like Eso me ayuda mucho Para que otras personas Lo puedan ver Y pues también A lo mejor si les gusta el contenido Se suscriben Se los agradezco bastante Ah bueno Es un buen regalo En navidad Gracias No pero gracias a todos ustedes Que comentan Infinitas gracias A todos los que caminan conmigo Que ya sé que hay algunos Que ya hasta buen físico Tienen de tanta caminata Bueno y la verdad es que yo sé que Un abrazo a todas A todas partes de Guatemala Y a todas partes del mundo Donde me ven muchísimas gracias Un abrazo Que tengan salud Eso es lo que les deseo Mucha salud Y ya si llega el billete Pues mucho mejor amigos Bueno entonces Bueno recuerden que eso es muy importante También amigos Porque imagínense Con dinero y sin salud No Así es que mucha salud Que estén bien Que puedan disfrutar alegremente La navidad Aquí está un poco difícil Pero igual está en verde Vamos a meternos en la parte de atrás Que puedan disfrutar amigos Porque miren con salud Cualquier cosa que uno se coma Le cae bien Y entonces eso es lo que les deseo De todo corazón Y gracias por las bendiciones igual Hermanos y hermanas Donde quiera que estén bendiciones Que Dios los bendiga Y que les dé mucha salud Y que les dé mucha salud a todos Bueno y recuerden que Si son cristianos Y recuerden que es la natividad El nacimiento de Jesucristo Entonces pues todos somos hermanos En Cristo amigos Así es que un abrazote a todos Donde quiera que estén Y si no son cristianos Disfruten la fiesta Bueno entonces para los que Llegaron a esta parte del video Si les gusta Suscríbanse Y dejen un comentario Se los agradezco bastante Y pues así estamos A dos días Del 24 Amigos Y dejen un comentario Está bastante ocupada La avenida a esta hora Mañana se va a intensificar Un poco más Y el 24 Por supuesto que si Ya luego se vuelve a tranquilizar Bueno recuerden que también Es hoy y mañana Es el corre-corre De los últimos preparativos Amigos Antes del 24 Así es que hoy Está todo mundo Corre-corre Donde está la gallina Esa que ibas a comprar El pollo El chompipe El pavo El turkey Hay algunos que le decimos El turkey Especialmente Si son del área Del trébola Así se le dice Allá por donde yo vivo Mucha Bueno no sé Si logran escuchar El bullicio De la gente Pero Muchos van a decir No escuchamos el bullicio Que no te callas Pero es que me callas Amigos No escuchamos el bullicio 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 Se choca las mochilitas, se choca las mochilitas, se choca, se choca, se choca. Nos vemos en el próximo. Un abrazo desde la capital, guatemalteca, soy Luis, si te gusto dale like y suscríbete, y gracias. So we'll see on the next one, it's Luis here from Guatemala City. If you like it, don't forget to subscribe and drop a comment. It's Luis here, we'll see on the next one. There are only two days. How many days? Two or three? No, it's two, two days before the 24. And we'll celebrate, we'll celebrate the Christmas. Noelle, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de partager, laisser un commentaire, abonnez-vous bien sûr, et mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider beaucoup à partager le Guatemala. Merci les amigos. Adiós. Gracias.